Este Salmo destaca la grandeza y la santidad de Dios, muestra cómo Dios es digno de ser adorado y reverenciado. Amigos, sin rodeos, este Salmo nos recuerda que Dios es soberano y santo. Podemos acercarnos a Él con reverencia y respeto, pero también con alegría, porque es un Dios de amor que se preocupa por nosotros. Fidelidad de Jehová para con Israel, Salmo 99. En este Salmo también se nos muestra la grandeza y santidad de Dios. Nos recuerda que Él es soberano, que es adorado, reverenciado. A veces puede ser fácil olvidar lo poderoso que es nuestro Dios, pero este Salmo nos anima a acercarnos a Él, claro, con reverencia y respeto. Y saben, a pesar de su majestuosidad, también podemos experimentar su amor, ese cuidado que nos da, el cuidado que da nuestras vidas. Así que cuando enfrentemos desafíos o momentos de incertidumbre, recordemos esto. Claramente, tenemos un Dios poderoso que está a nuestro lado. Y Él merece, ¿sabes Gaby? Lo merece todo, todo, pero también merece nuestra adabanza. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes. Somos Sin Rodeos de Unión Radio Guatemala y esto es lo que hemos aprendido y también lo que la Biblia dice acerca del Salmo 99. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!